Y 10 puntos, 10 puntos, nada está dicho, no importa 10 puntos ahora porque todavía hasta el jueves, no es por programa ganado, recuerden bien, son puntos hasta el día jueves. ¡Excavadores! Y se prepara Leones y Cobras, esta es una ronda mixta donde comienzan los hombres. Ese es el juego que desató la furia de Johanna Sanmiguel, tres hombres y una mujer, la furia de Johanna fue porque tienen que sacar todo chicos, absolutamente todo del piso de la jaula y si queremos evitar la furia de Johanna Sanmiguel, hagan caso, hagan caso, saquen todo, 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 perfecto entonces, tres hombres, una mujer, tres hombres, una mujer, Mr. G, la cuenta es suya. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Empecemos con esta competencia que me gusta! ¡Vamos Nicola! ¡Que no para! ¡Sale el señor Rafael Cardoso, empezamos con los ladrillos! ¡No para eso, no para, Matías, los chicos están imparables! ¡Qué bárbaro esta recta final! ¡No puede quedar nada en el piso de la jaula! Matías, hay que recordar que los juegos son más exigentes, porque antes había más chicos por equipo, ahora son solamente cinco, o sea que realmente aquí vamos a ver quién tiene más fuerza y resistencia de ambos equipos. Así es, ya no hay tantos pulmones para dividir el esfuerzo. Así que este era un calentamiento, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Saca, Rocky, me hace los ladrillos! ¡Rafael Cardoso! Hay una pequeña ventaja para el brasileño, que toma los ladrillos como si fueran un alfajor. Parece que estuviera jugando. ¡Vamos, vamos, 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 Leones, vamos, Leones! Le quedan pocos ladrillos a Rafael Cardoso. ¡Vamos, Porchela! Ya terminó Cardoso. ¡Sale con la cinta! ¡Ese vibra, chico! Va a amarrar la cinta. ¡Bien amarrado! El garoto se ve a Porchela. ¡Bien, Nico! Ahora va Yaco para los Leones. Vamos, Nico, no puede quedar nada en el piso, Nicola, vamos. Amarra a Nico Porchela. Ahora los maderos son para Yaco. Ingresa Yaco. ¡Abre, amarre! ¡Eso, vamos, vamos! Toca la campana, Nico Porchela. Ya está en la jaula. ¡Vamos, Pesaresi! ¡Quino Pesaresi! Culmina el circuito de neumáticos y va a la jaula. Saca a Yaco los maderos. ¡Vamos, chicos! Le quedan cuatro pisos a Yaco. Porchela le dio la aposta a Pesaresi. Y Pesaresi entiende que hay que apurar. ¡Vamos, Gino! Le quedan tres pisos a Yaco. ¡Eso, Pesaresi! Yaco es que nace. ¡Vamos, hijito, vamos! ¡Dos maderitos y le quedan dos pisos! Tres pisos le quedan a la cobra blanca. ¡Bien, Yaco, bien! ¡Saca, saca, saca todo ahí! ¡Va sacando a Yaco! ¡Vamos! ¡Pesaresi intenta la recuperación! ¡Pero a Yaco le va a quedar un piso! ¡Vamos, Gino! ¡Va con todo Pesaresi! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡De dos en dos! Yaco está a punto de limpiar la zona de maderos. ¡Eso, Gino! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Va, Yaco! ¡Le queda poquito! ¡Tíralos hasta el fondo, Gino! ¡Vamos, hasta el fondo! ¡Vamos! ¡Saco, Yaco! ¡Tiene que limpiar la jaula! ¡Toma la cinta! ¡Va a salir de la jaula el capitán de la OLE desde aquí viene Yaco! ¡Sigue, sigue, sigue, Gino! ¡Sigue! ¡Estás ahí nomás! ¡Estás ahí nomás! ¡Bien, Jaquito! ¡Muy bien, Jaquito! ¡Eso, eso, 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 Gino! ¡A más, Royaco! ¡Campana! ¡Sale, Patricio! ¡Estás ahí nomás, Gino! ¡No te preocupes! ¡Dale! ¡Saca ese! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Saca, Gino, Pesaresi! ¡Se le perdió la pita! ¡La cinta le encuentra recién! ¡Y viene Patricio Parodi! ¡Sacando las bolsas! ¡Bien, Patricio! ¡Bien! ¡Vamos, Tiburón! ¡Bien, Patricio! ¡Va a ir a hacer esto! ¡Patricio Parodi! ¡Calentándonos para el viernes, Matías! ¡La penúltima parte del circuito! ¡Viene Tiburón! ¡Bien, Tiburón! ¡Vamos! ¡Ahí está, Gino, Cereto! ¡Patricio! ¡Limpiando prácticamente la jaula para el cierre! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Bien, Tiburón! ¡Bien, Patricio! ¡Muy bien, Patricio! ¡Muy bien! ¡Afuera, afuera! ¡Va a sacando, Gino, Cereto! ¡Con una fuerza impresionante! ¡Parece que fuera una bolsa de pan! ¡Nerviosa, Giovanna San Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Cereto! ¡Eso, con fuerza, con furia! ¡Saca, Patricio! ¡Oh, le falta mucho, le falta mucho! ¡Con furia de campeón, Cereto! ¡Vamos, vamos! ¡Patricio limpiando la jaula! ¡Le quedan cuatro bolsitas! ¡Muy bien, Patricio! ¡Vamos, chiquito! ¡Va a sacar, Patricio! ¡Vamos! ¡Gánale al Tiburón! ¡Vamos, Tiburón! ¡Métele todas las branquias! ¡Sacó, Patricio! ¡Todo afuera! ¡Ya tiene la cinta! ¡Eso, Tiburón! ¡Eso! ¡Va a Patricio! ¡Métele branquia! ¡Métele branquia! ¡Va a sacar! ¡Patricio para amarrar! ¡Ahora está esperando! ¡Kina va a ir perdida! ¡Patina! ¡Vamos, Kina! ¡Va a Kina mal perdida! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Vamos, Kina! ¡Sigue sacando las bolsas el Tiburón! ¡Dale, Kina! ¡Dale con todo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquina mal perdida! ¡Uy! ¡Y va a buscar la tenaza! ¡Atención para poder cortar! ¡Ya estás, Tiburón! ¡Ya estás! ¡El Tiburón! ¡A punto de salir de la caula! ¡Va a cargando! ¡Kina mal perdida! ¡Dale con todo, Kina! ¡No te confíes! ¡Eso! ¡Ya va a salir del lodo! ¡Eso, Tiburón! ¡Salió a hacer esto! ¡Espero la diosa! ¡Vamos, Melisa! ¡Viene Melisa la goza! ¡Busca a Kina mal perdida! ¡Eso, Meli! ¡Ya pierde la tenaza, Kina! ¡Uy! ¡Vamos, Kina! ¡Concéntate, bonito, bonito! ¡Melisa quiere romper el cubo! ¡Bien, bien, bien! ¡Con calma, con calma! ¡Vamos, Meli! ¡Comienza a cargar la diosa! ¡No puede abrir la bolsa, Kina! ¡Con todo, Meli! ¡Con todo! ¡Ahora sí! ¡Abre la bolsa, Kina mal perdida! ¡Vamos, Kina! ¡Ya está! ¡Melisa busca! ¡Corta, Kina mal perdida! ¡Vamos, Meli! ¡Iniciamos la semana de esta forma! ¡El viernes es la gran final de tu guerra! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, Melisa! ¡Ya tiene el alicante! ¡Estás ahí, Meli! ¡Vamos! ¡Corta, Kina mal perdida! ¡Corta, Kina! ¡No jales! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Eso, Meli! ¡Y comienza a cortar! ¡Corta, corta! ¡Bien, Melisa! ¡Eso, Meli! ¡Eso, Meli! ¡Esta a punto! ¡Ahora sacó ventaja, Melisa! ¡Vamos, Meli! ¡No pares! ¡Melisa, Losa adelante! ¡Con buena técnica para el corte! ¡No puede cortar, Kina! ¡Recién pasa al segundo nivel! ¡Vamos, Melisa! ¡Bien, Losa! ¡Melisa! ¡Eso, Melisa! ¡En la tercera parte! ¡Bien, Losa! ¡No pares! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Melisa, Losa adelante! ¡No pares! ¡Va, Melisa! ¡Quierre el punto para las cobras! ¡Vamos, Meli! ¡No te confíes, Meli! ¡No te confíes! ¡La diosa! ¡La única! ¡Vamos, Meli! ¡Melisa, Losa adelante! ¡Se abraza! ¡La cobra blanca como el tiburón! ¡Kina se ha quedado! ¡Melisa está sola! ¡Pero Kina sigue luchando! ¡Va, Melisa en la última parte! ¡Melisa, Losa! ¡Ay, Diosa! ¡Ay, Diosa! ¡Cómo te quiero, por Dios! ¡Melisa, Diosa! ¡Melisa, Diosa! ¡Melisa, Diosa! ¡Es ella una Diosa, por Dios! ¡Vamos a tirar al lado, cobras! ¡Alto y que gire! ¡Eso! ¡10 puntos! ¡La cosa se pone 30 a 10! ¡30 a 10! ¡Ya está todo listo, Johanna San Miguel, para enfrentar a los guerreros en máxima velocidad! ¡Tú lo has dicho! ¡Cualquier error determina el punto para el otro equipo! ¡Absolutamente! Y ahorita, claramente, como Melisa, se aprovechó de la demora de Kina y le arrebató el punto! ¡Totalmente! ¡No hay lugar para el error! ¡Lo hemos dicho toda la semana y ahora más todavía! ¡Así es! Estamos a poquitísimos días de la gran final, el viernes de la gran final, 40.000 soles para el equipo ganador, aparte del hermoso trofeo. Aparte del honor, de la gloria, de ser el campeón de esta temporada, Matías, tan reñida. Y además, ustedes se preguntarán por qué están acumulando puntos esta vez. Los puntos son hasta el día jueves. Cada tirada de dado son puntos, como todos ya sabemos. Y el día jueves, el equipo que tenga mayor cantidad de puntos, se llevará un premio individual que se van a morir. Es un sorpresón para todos. Por eso es importante acumular puntos y ganar todos los días hasta el día jueves. Todo listo, Mr. G, entonces, para jugar máxima velocidad. ¡Lista la competencia! ¡Tres, dos, uno, va! Se enfrentan Patricio y Gino. Ahí están los candidatos a mejor guerrero, sin duda. El clásico moderno en esta guerra. La liebre frente a la Cobra Blanca. Recuerden los dos pies. Muy bien, los dos cumplieron con la red. ¡Excelente lo de Patricio! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora la Cobra Blanca se contagia! ¡Ay, Dios mío! Comienzan a ganar la cadena. Empiezan... ¡Esto está para cualquiera! ...con la parte ruda. Y una vez que saquen toda la cadena, tienen que tocar la campana. ¡Cualquiera de los dos podría ser el mejor guerrero de la sexta temporada! ¡Así es! Y por lo que veo, están muy parejas las cadenas. ¡Uy, no! ¡Ya está, Patricio! ¡Punto! ¡Punto para los Leones! ¡Punto para los Leones! ¡Se preparan Melisa, Losa y Quina! ¡Mal partida! ¡Todo listo para máxima velocidad! ¡Van las guerreras ahora! ¡Ahora se enfrentan! ¡La Diosa y Quina! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Gracias a Montalvo Salón y Spa, de Grandos Corazones, embelleciendo vidas! ¡Gracias, Montalvo Salón y Spa! ¡Vamos, Meli! ¡Ay, Melisa, vamos! ¡Viene Quina mal partida! ¡Se rebalaba, se recupera, se rebala también, Melisa! ¡Cuidado en el pasamano, chicas! ¡Cuidado en el pasamano! ¡Ahí está Quina mal partida! ¡Va a pasar por el túnel de Aro! ¡Cayó Quina! ¡Y va a subir para tomar la cadena! ¡Quina mal partida, pero viene Melisa! ¡Viene la Diosa! ¡Quina mal partida, adelante! ¡Va Quina con ventaja! ¡Pero reacciona Melisa! ¡Quina mal partida! ¡La campana la espera! ¡Quina mal partida, con muy buen ritmo! ¡Va Quina mal partida! ¡Quina! ¡Bien, Quina! ¡Punto para los leones! ¡Tranquila, tranquila! ¡Vamos, Quina, vamos, Quina! ¡Eres muy buena! ¡Vamos, vamos! ¡Quina! ¡Vamos! ¡Quina está furiosa, está molesta! ¡Molesta! ¡Quina, ven un ratito! Yo entiendo que estamos en semana final. Yo sé que tú eres deportista, que la adrenalina para ti te juega... te juega muy bravo. La última vez que caminaste en el pasamanos, no sé si podemos ir repitiendo, casi te partes la pierna en tres esquinas. Definitivamente te pido que te controles, Quina. No queremos que te lesiones, y mucho menos, si el viernes es la final. Yo me siento bien presionada ahorita, porque quiero dar lo mejor de mí, pero mi físico no está ahí, porque estaba lesionada, pero igual... Mi frustración es algo que comparto con ustedes, televidente, pero igualito voy a dar lo mejor de mí, les prometo. No, Quina. Yo sé, Quina, pero lo que no queremos... Mira, ya has caminado. La última vez que hiciste eso, Quina, te partiste la pierna y casi... te partes literalmente la canilla. Yo sé que tú estás muy presionada por ti misma, porque nadie te presiona, y estoy seguro que Yaco no te está presionando, y mucho menos el público. ¿Me equivoco, Yaco? No, al contrario, Quina. Yo siempre te he pedido lo mismo, que te cuides. Yo no quiero una Quina de mente que se lesione, yo te necesito para la final. Tú eres la pieza más importante que tienen los leones para la final, y te necesito entera. No quiero que te golpees, Quina. Creo que pensar... O sea, que Quina, que para nosotros sea una de las piezas más importantes, hace que ella se siente súper presionada. Sí, no, aparte es campeona mundial, ella cree que tiene que ganar siempre, y se autopresiona, Quinita. No es así. Mira, eso no puede pasar, Quina. ¿Estás de acuerdo con nosotros que te queremos cuidar? No es por ser mala onda, por ser mala leche, es simplemente por cuidar tu integridad. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Ok, disculpe. No, tranquila, que no tienes que pedir disculpas para nada. Olvídate, tú.